¡Oh! ¡No! ¡No hagan eso! ¡Que me van a matar, malditos! ¡San... ¡Sí! ¡Aaaaa! ¡Oh! ¿Te voy a matar, maldito? ¡Ja, ja, ja! ¿Quieres un popote? ¡Vamos a tomarme un testo! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vaya! Creo que voy a tener un poco. ¡Sí! ¡Este mento se va a matar! ¡Estoy casi seguro de ello! ¡Oh! ¡Oye! ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a... ¡Oh! ¡Me doy un poco el estómago! ¡Creo que voy a revisar! ¡Gracias! ¡Oh! 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 ¡Volví, perra! ¡Sí! ¡Oh! ¡A ver, a ver! ¡Sí! ¡Tengo una idea! ¡Me voy a colocar una boca! ¡Sos ojos! ¡Las cejas! ¡Otro ojo! ¡Oh! ¡Un brazo! ¡Y yo también! ¡Bien! ¡Y ahora soy... ¡Uy! ¡Qué te gusta como soy! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Eh! ¡Me encanta la Coca-Cola! ¡Sí! ¡Y seguro vienen un poco de ventos! ¡Muy bien! ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me dolió un poco! ¡Vamos a ver si ahora sí resulta! ¡Eh! ¡A ver! ¡Cológan un poco de eso! ¡Eh! ¡Vamos a besar para que salgan todos bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí salió bien! ¡A ver sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡No! ¡No hagan eso! ¡Que me van a matar malditos! ¡Soy Rudy el rudo! ¡No! ¡Vamos a hacer un hechizo! ¡Coca-Cola con lentos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Uh! 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 ¡He llegado! ¡Hola! ¡Yo soy Rudy el rudo! ¡Y apesto mierda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Qué bonito! ¡Ja, ja, ja! ¡Mm! ¡Ven aquí, precioso! ¡Oh! 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 ¿Qué es Rudy el Rudo? ¿Cuál te gusta más? Voy a colocar un poco de Coca-Cola aquí. Y luego... ¡Un poco de mentas! ¡Qué bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Me gusta el color azul! ¡Sí!